Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Vicente Guerrero es un héroe de muchos rostros, militar, digno e inteligente, reconocido por su valentía y sus habilidades para la guerra. Un hombre de un espíritu sano que antepuso su honor, su deber patrio y sus principios aún en el amor filial, pero sobre todo fue un republicano fiel que no torció el camino frente a la compra de su conciencia. El primero de abril de 1829, Vicente Guerrero tomó posición del cargo presidencial, siendo la segunda persona en la historia en México que ocupa dicho cargo. Su designación fue considerada como un triunfo del pueblo, al ser una imagen política relacionada con la voluntad popular. La labor de Vicente Guerrero marcó en el ámbito social, militar y político la primera mitad del siglo XIX. Un hombre admirado y respetado por muchos por sus habilidades como militar, como político, por su inteligencia y alta moral, y a su vez despreciado y ofendido por otros cuyos perjuicios raciales lo hacían blanco de sus insultos, refiriéndose a sus capacidades intelectuales y a su origen humilde, pese que él mismo clamó por los derechos de los ciudadanos. A pesar de la situación política y económica que vivía el país, Vicente Guerrero durante su gestión logró impulsar la educación gratuita, promovió la reforma agraria, expidió el decreto sobre la abolición de la esclavitud promulgada por Miguel Hidalgo en 1810 y llevó a cabo la defensa de la nación ante el intento de la reconquista española comandada por Isidro Barrera. Lamentablemente, el gobierno de Vicente Guerrero fue derrocado por el golpe de estado perpetuado por Anastasio Bustamante, cuyo gobierno pagó al marinero genovés Francisco Picalagua para secuestrar y entregar a las autoridades mexicanas al presidente Vicente Guerrero, quien fue sentenciado a muerte el 14 de febrero de 1831 en un tribunal militar. El 27 de octubre de 1849, el Congreso de la Unión constituyó legalmente el estado libre y soberano de Guerrero en honor a este caudillo insurgente. Actualmente, los restos de Vicente Guerrero se encuentran en la columna de la independencia de la Ciudad de México y desde 1971 su célebre frase, la patria es primero, está grabada con letras de oro en el muro de este recinto legislativo de diputados. El día de hoy conmemoramos la toma de protesta como presidente de México de un hombre que fue símbolo de la resistencia, libertad, igualdad social y tolerancia, además de representar dignamente a sectores que históricamente han sido marginados hasta el día de hoy. Es por eso que la frase, la patria es primero, sigue más vigente que nunca y sirve como recordatorio y ejemplo para todas las generaciones. Es cuanto.